Bueno, quería preguntar, don Armindo, me dicen mis fuentes que se le corrió vista al señor Pacielo y que la Contraloría confirma la existencia de inconsistencias entre los movimientos que hubo y la declaración jurada del señor Pacielo. ¿Es así, don Armindo? Sí, señora Mabel, el día de ayer hemos culminado el examen de correspondencia, o sea, el borrador del examen de correspondencia del señor Luis Pacielo. Hemos analizado las declaraciones juradas presentadas por los informes, remitidos de las diferentes instituciones públicas y privadas y en realidad encontramos varias inconsistencias, como ser un incremento patrimonial, por lo cual nuestro reglamento nos obliga a correr de traslado también al funcionario para que él mismo pueda presentar su descargo dentro de los 10 días, ¿verdad? Documentada, con respaldo documentada. ¿Él tiene cuántos días de plazo tiene para responder? Sí, 10 días tiene, 10 días tiene para responder y respaldar esas observaciones y las comienzas, ¿verdad? Y le consulto algo, don Armindo, ¿la inconsistencia se da entre lo que declara y lo que él es efectivamente propietario o la inconsistencia en qué términos básicamente han sido halladas? Y sea, no se corresponde con sus ingresos, básicamente es lo principal, es un incremento patrimonial, ¿verdad? Tiene un incremento, según nuestro análisis, un incremento patrimonial no sustentable. Hay pasivos que no fueron declarados por el funcionario. De igual forma, hay inmuebles que tampoco fueron declarados conforme al informe que nos remitió registros públicos. El mismo ha declarado un ingreso mensual que nosotros no pudimos constatar su veracidad porque pedimos informes a la SED y la SED nos informa un ingreso mensual facturado por el mismo, pero no se corresponde con lo declarado. De la misma forma encontramos rodados que no fueron declarados, gastos mensuales. Hay un certificado de depósito de ahorro que la señora tiene y tampoco fue declarado por el funcionario. Y una cuenta de ahorro también por el funcionario, por lo cual nosotros... Hay una sociedad también que no fue declarada por el funcionario. En principio, él nos había respondido que no está integrado esa sociedad, pero no nos ha remitido ninguna documentación al respecto. Pregunto, ¿la sociedad que no fue declarada es esa sociedad, Mimina, con la cual él adquiere los departamentos? La sociedad tiene el nombre IJTSA, según lo que nos informó la SED. Ya, ¿y la otra sociedad con la que compró los departamentos, Mimina, aparece...? No está registrado, no aparece en el informe, no aparece a su nombre esa IJTSA. ¿Y él se fue y compró al contado dos departamentos, 100 mil dólares cada uno? Sí, eso nosotros lo constatamos, por lo cual está la inconsistencia. ¿Cuántas propiedades no declaró él en su declaración jurada de bienes, don Armindo? Una propiedad no declaró el señor IJTSA. ¿Cuál de las propiedades? De la ciudad de Lambarejo. ¡Qué notable! ¿Cuánto es el crecimiento patrimonial, juntando lo que declaró y lo que no declaró? ¿De cuánto es el crecimiento patrimonial? Ese detalle me quiero reservar todavía, Mabel, porque todavía no tenemos la respuesta. ¿El descargo del señor? Sí, señora. Tenemos una inconsistencia importante, pero el detalle no quiero entrar, no quiero ser irresponsable en decir que le da el monto antes de que salga el definitivo. Ya. Cuando dice usted, la inconsistencia es importante. ¿Puede ser superior al mil por ciento? ¿El número de millones puede ser superior a ese monto? ¿Superior a mil millones? Sí. ¡Gracias!